Si se han metido en el ateísmo, empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto. Gracias a Dios. Y gracias a este pueblo noble y unido, como El Salvador, pasó de ser el más inseguro, el más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Con el mundo, el ejemplo de El Salvador. Que lo bendiga a todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!